Hola a todos y nos vamos al mundo gamer y el día de hoy les voy a traer el resumen de lo que encontramos en el Pokémon Direct del día de hoy 27 de febrero del 2022 Principalmente nos presentaron al inicio del Pokémon Direct a esta imagen del director de Pokémon Company Junto con un Pikachu semireal que yo creo que nos va a dar bastante información próximamente Y entre ellos comenzamos con la primera noticia que nos revelaron el día de hoy Lo que nos informan del Pokémon World Champion League del 2023 Lo que si nos comentan que va a haber lo que es Pokémon Escalate y Púrpura, lo que son juegos de cárcel, lo que es Pokémon Unite y Pokémon GO Y va a ser en Japón, en Yokohama, Japón La fecha está prevista de este evento es del 11 al 13 de agosto en Yokohama Pacífico Para todos los que están interesados se va a hacer también transmisiones en vivo en lo que son las diversas plataformas de Pokémon Como siguiente noticia de Pokémon en el Pokémon Direct es el Pokémon Trading Card Games Classic Que es un kit que se ha lanzado próximamente Lo que si nos revelaron es que este kit llegará como un apoyo a lo que son el Pokémon World Tour Ahí va a estar como presentado Y pues la verdad es un kit muy bueno, la verdad se ve con una calidad excelente Esperemos que sea igual de como lo que comentan Y será para que tú puedas jugar Pokémon Card con una mejor calidad Y que no tengas inconvenientes de que se te rompa, se te maltraten en ningún momento Las cartas tengan los kits necesarios para hacer la convocatoria del juego de cartas Lo que si nos comentan es que será basado en el juego original de Pokémon Como siguiente noticia del mundo de Pokémon de este Pokémon Direct Es que nos han anunciado lo que es una serie original entre Netflix y Pokémon Company Lo que si nos han comentado es que se llama la Conseje Pokémon Y todavía no tiene fecha de lanzamiento Pero si nos han comentado que será unas historias con temática En los cuales los Pokémones van a un hotel Y se hospedan con diversas situaciones bastante interesantes La serie se está apenas en desarrollo Y será una colaboración completa entre Netflix y Pokémon Company La verdad se oye bastante interesante Y va a ser como en story motion O sea va a estar como tipo el estilo de animación no clásica Sino un estilo tipo 3D Entonces vamos a ver que nos depara en esta tercera Y este tema interesante de Pokémon Y para continuar con noticias Nos vamos al mundo de Pokémon Unite Lo que nos han comentado en el Pokémon Direct Es que llegará Zacian como personaje jugable en el juego Pero Zacian no solamente llega como personaje jugable Lo que nos han comentado es que llegará con un evento especial por su llegada En el que se llamará Zacian Aventuras en el bosque El cual conociendo vas a ir viendo y superando diversas pruebas Y consiguiendo premios especiales en Pokémon Unite Entonces para todos los que estén interesados y están jugando Pokémon Unite Esto es lo que se nos ha anunciado en este Pokémon Direct Y también por último si el día de hoy tienes hasta el 26 de marzo Y te van a dar a través con este código una media potenciadora de oro de Zacian Entonces pues si les interesa ahí está el código Es Pokémon Day Y para los fanáticos de Pokémon Café Tienen información también Porque llegará los starters de la última generación Como puedes escoger a uno para que sea parte de tu stand También se ha anunciado que el Greninja Cocinero va a estar disponible hasta el 17 de marzo Para que lo puedas reclamar Y también como última alternativa Es que regresan algunos de los chefs interesantes de 5 estrellas En lo que son un reparto express de 11 sin costo Hasta el 17 de marzo a las 5 y 59 de la tarde Entonces para todos los fans de Pokémon Café Estas son las noticias para todos los que están interesados en este juego Y como noticias para Pokémon Master X Tenemos que Rossi llegará como neocampeona con Moltres Y estará desde el 28 hasta el 9 de abril del 2023 Pero no solamente llega Rossi como neocampeona También llega Paul como neocampeón con Zactos Igualmente del 2 de marzo hasta el 9 de marzo del 2023 Y otro neocampeón que también va a llegar Es el tercero que llegará con Articuno Que es Berto con el diseño clásico ahora Y también estará del 4 de marzo hasta el 9 de marzo del 2023 Siendo neocampeones de la serie También al iniciar sesión Ahorita vas a poder tener billetes de reclutamiento al día Vas a tener hasta 100 billetes Y podrás conseguir hasta 3000 gemas de regalo Para que tú puedas reclutar a nuevos integrantes a tu equipo En Pokémon Master X Entonces es lo que tenemos Para los que son fanáticos y siguen jugando Pokémon Master X Esto es la novedad que nos tiene el día de Pokémon el día de hoy Y como siguiente noticia del Pokémon 10 Es que nos han presentado al profesor Neroli Un profesor que estudia como duermen los pokémones En sí, con este anuncio es que nos han presentado al Pokémon Sleep Una aplicación de teléfonos llamado Pokémon Sleep En el cual nos presentan a un pequeño noblad que vive en una pequeña isla Los cuales van a ir apareciendo diversos pokémones Que significan tu estilo de sueño Los cuales vas a poder ver cómo duermen Diferentes posiciones y diversas cosas Es una app que es el medidor de sueño Te dice cómo duermes, cómo dormiste, dormiste bien, dormiste mal Es bastante interesante Vamos a ver qué tal queda Si es bastante interesante Pero la verdad es un despertador también Porque al parecer también puedes ver cuántas horas vas a dormir Cómo te sientes, cómo te sientes cómodamente O sea, es una app de descanso Como muchas hay Pero basada en la franquicia de Pokémon También no se revela si va a haber también la opción De poderlo ser un despertador No se ha revelado Por el momento se nos mostró un pequeño trailer Y unos pequeños detalles en este caso Y pues esperemos a ver Esto se anuncia para verano del 2023 Y continuando con noticias de Pokémon Nos acaban de presentar lo que es Pokémon Go Plus Plus El cual es un dispositivo El cual se puede usar para Pokémon Go y Pokémon Sleep Esta temática es que vas a poderlo conectar Al presionar el botón vas a poder conseguir la opción De que vas a tener medidor de sueño con el Pokémon Sleep Y en Pokémon Go vas a poder capturar Como los clásicos dispositivos Para capturarlos sin ningún inconveniente También nos han comentado Es que vas a poder conseguir un Snoblatch Si lo vinculas con Pokémon Go y Pokémon Sleep Se va a abrir una, digamos, una incursión Que vas a poder conseguir un Snoblatch de sombrero de sueño Para todos los que estén interesados en este dispositivo Se será lanzado el próximo 21 de julio del 2023 Aunque no se ha anunciado A qué cantidad nos va a costar Y cuánto va a salir Pues estaremos al pendiente Y sobre temas de Pokémon Skablata y Pupa Nos han anunciado que llegaran Ondulagua y Ferroverdol Que serán dos Pokémones de incursión Ondulagua en Skablata y el otro en Púrpura Y serán exclusivos de Terra Incursiones Para que los puedas encontrar Entonces para si les interesa Y ya están disponibles ya Despuésito de que se acabe este video Y lo puedan ver completamente Y también estará vinculado Pokémon Go con Skablata y Púrpura En el cual si tú mandas unas etiquetas Llegarán Bibilons Y si mandas al mandarlos Te llegarán el Pokémon clásico monedas A lo que es Pokémon Go Así es Para todos los que estén interesados en vincular sus cuentas Está esta acción disponible Despacito desde el día de hoy Yo creo que ya mañana estará disponible Estaría pasando unos cuantos minutos O horas para que esté disponible este proyecto De Pokémon Go con Pokémon Skablata y Púrpura Igualmente está previsto La llegada de lo que es el Pokémon Home Próximamente dicen que en el 2023 Pero no hay fecha confirmada todavía Y como última noticia del Pokémon Direct Y es que se nos ha anunciado oficialmente Ni más ni menos un DLC De Pokémon Skablata y Púrpura Llamado el Tesoro Oculto del Área Cero Así es Entre lo que nos han comentado Es que será la escala de Turquesa Y el disco de Indigo Podrás conseguir Pokémones diferentes En cada una de las dos DLCs que habrá Y también nos han comentado Que será en Turquesa Está este Pokémon que ven en un lado Y en el disco de Indigo está el otro También nos han comentado Es que habrá nuevos trajes Con lo que son los uniformes nuevos Para el personaje Y también que podrás encontrar Un software de Hisui Como obsequio al comprar el DLC Que lo vas a poder encontrar También otro detalle Solamente el software Lo vas a poder conseguir Si lo compras Anticipadamente El DLC Para los juegos de Skablata Y Púrpura Y como un dato adicional Que se me estaba olvidando Ya que estaba acabando el video Es que serán lanzados En otoño el primer DLC Y en invierno El segundo DLC No importa O sea Al comprar tú los DLCs Conjunto Vas a tener el Hisui El software Hisui Y también vas a poder comprar los dos El DLC es para los dos juegos O sea No hay ningún inconveniente Y es lo que nos han revelado En este Pokémon Direct Y la verdad Espero que les haya gustado Este Pokémon Direct Este resumen del Pokémon Direct Y si te gustó Si quieres apoyarnos Suscríbete Síguenos Para no perderte De las últimas noticias Del mundo del anime Videojuegos Tecnología Y muchas cosas más Aquí en Game Boy Sisters Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Adiós